Un oficial o un suboficial no puede estar eternamente enjuiciado tampoco. Tiene que definirse o no podemos aceptar también que una persona llegue de un momento a otro que sea aprobado que porque le den reparaciones acusa a diestra y siniestra. Creo que debe regularse todo eso, analizarse mejor a los niveles correspondientes. Pero regularse también podría... No significa ni ley de impunidad, ni ley a la Argentina, ni mucho menos los títulos que están sacando exageradamente algunos medios. Que las reivindicaciones, las reparaciones también van para los soldados que han quedado inválidos, que han perdido las piernas, que han perdido los ojos, que nadie se acuerda después que hemos pasado esta guerra que nadie la quiso tener. Entonces ese tema creo que se ha malinterpretado totalmente. Jamás hemos hablado de la impunidad. ¿Usted cree que yo estoy de acuerdo con la cantota? ¿Usted cree que yo estoy de acuerdo con Barrio Salto? De ninguna manera. Hay que individualizar los crímenes, pero no podemos decir que las Fuerzas Armadas han actuado como una política premeditada para violar los derechos humanos.